Humilde pero reservado Me han de ver amigo del que lo ha ganado Saben bien déjense venir a lo bravo De frente a esos peces que a que le atoramos Sin retroceder, respeto me lo he ganado Y ando al 100 también descalzo he caminado Y al crecer con rocas seguí tropezando Me han de ver activo y bien motivado Y deje de caer Las penas amargas me las paso con un trago Algunos andaban desde que anduve descalzo Varios se alejaron y un saludo pa' los falsos Los besos no cambian cuando empiezas desde abajo Cuando me vaya no pienso llevarme nada Aún recuerdo cuando morro me brechaba Desde pequeño siempre fui de alma brava Todo un guerrero y voy a hacer hasta las ganas Me vine para este lado sin decirles más Emprendí mi viaje para nunca regresar Perdí a mi padre, nunca lo volví a mirar También mis abuelos que en el cielo ahora están En estilo pandillero tengo barrio y le atoramos Aunque camine en fuego en esto ya llevo rato Mis papeleras, las ovejas negras decían que nadie iba a lograr Primero Dios a mi familia nunca nada le faltará Humilde pero reservado Me han de ver amigo del que lo ha ganado Saben bien déjense venir a lo bravo De frente a esos peces que a que le atoramos Sin retroceder Sé de dónde soy, de dónde vengo, a dónde voy Los pies en la tierra aquí estoy, el fuego estoy Con caída de la vida solo me voy a levantar Un saludo a los falsos de mi lado ya no están Como ven te tratarán, eso es cierto nada más Pocos son los que se quedan cuando no hay para tragar Pero el karma es muy cabrón y el putazo duele más Traigo escuela pesada que se sabe respetar Mi apellido es Hernández si quieren investigar Estado de guerrero si le quieren atorar Con mi 45 siempre me ha de acompañar Por Dalas yo radico con amigos de verdad Y saludos a toda mi familia, José Hernández A mi mujer y a mis hijos Que saben que siempre estaré en las buenas y en las malas Soy el mentado Cuache Guerrero Durán Record Puro porte clandestino Y seguimos al vergazo viejo Así nomás quedó